Tengo que decir que no le he cogido nada. Solo he hecho un poco el mongolo por fuera, haciendo caballitos y eso, pero poco más. Básicamente porque desde que he parado y puedo montar en moto, han cerrado todos los circuitos. Bueno, por la movida de la pandemia, a no ser que seas piloto de competición y todo eso, y por motivos específicos puedas darle, pero básicamente que no puedo rodar. Y que bueno, que es evidente que no soy piloto dedicado de competición, pero bueno, joder, tengo unas ganas de montar. Alguna vez para quemar un poco el mono, como ya habrás visto en otros vlogs, he ido a montar a ese circuito ratonero horrible, pero es que es horrible, o sea, es que se me quitan las ganas. Y encima yendo solo es como un poco paliza, la verdad, porque no puedes correr, no hay saltos, bueno, hay cuatro saltos de mierda y se te quitan las ganas. Entonces, básicamente acabo haciendo casi roturas de guardabarros traseros ahí por el camino y poco más hasta que vuelvan a abrir y me gaste la pasta en la licencia de acabando temporada y en la nueva licencia de nueva temporada. Pero, pero mira, ya que últimamente estoy todo el día en el despacho y trabajando y básicamente no tengo vida, pues mira, merece la pena gastar un poco en este disfrute. Ahora mucho mejor. Quiero comenzar dando unas explicaciones porque veo que hay mucho interés en mi Instagram, muchos mensajes directos que recibo sobre el tema bolsa, ¿vale? El tema bolsa es un mundo bastante peligroso si no lo conoces y no es peligroso porque vayas a perder cierto dinero, sino porque es bastante adictivo y bueno, que hay mucho vendedor por ahí, por redes sociales, vendiéndote cosas, cursos y de todo que dices, madre mía, pero demuestra un poco con tus resultados, ¿no? Entonces yo realmente no me fío de nadie y tampoco te fíes mucho de mí, de lo que yo diga, porque puedo estar equivocado en muchos aspectos. Entonces yo básicamente lo que hago en bolsa es me beneficio de gangas, de cosas fáciles. Yo no hago day trading, lo he hecho day trading, esto de hacer pequeñas inversiones en minutos y intentar jugar con la estadística y bla, bla, bla. Todo esto que hay tanto experto de ganar dinero rápido, pues yo no soy ese experto, ¿vale? Yo he intentado hacer eso y me pega unas hostias que no veas. Entonces yo realmente he aprendido más bien a invertir como un poco a medio-largo plazo. Es decir, veo que algo es interesante, por ejemplo, menciono muchas veces Adobe, Adobe Photoshop y todo esto, Adobe Systems, es una empresa en la que yo realmente confío mucho porque básicamente tiene el monopolio del diseño. Y cuando salió, salió a bolsa o... no, no, en bolsa ya estaba, pero me enteré que había sacado el programa de suscripción. Bueno, cuando me enteré de eso vi que Adobe ya sería el gigante sin duda de todo el diseño. Entonces me fui a informar y estaba a 90 dólares la acción. Cuando más o menos la media de cada tecnológica está casi en 600 dólares, pues yo ahí le metí fuerte. Ya palanqué y me saqué bastante. Es una realidad y me fue bien. Pero ahí yo ya había aprendido lo que era eso de invertir poco y jugar con la estadística y inversiones al minuto y tal. Que con el petróleo gané dinero hace muchos años, pero eso fue pura potra, ya te lo garantizo. O sea, básicamente hacía unas operaciones más arriesgadas, pero decía, mira, estoy dispuesto a palmar esto, pues venga, juguemos al casino. Básicamente para mí eso era casino. Entonces en Adobe ya no era casino. En Adobe todo tenía un fundamento. Entonces yo invierto en gangas que les veo un sentido. Es decir, que Adobe sacando todo eso y que valiera 90 dólares la acción, a lo peor ganaba pasta. Entonces por eso hice eso. Y luego la moto esta con el petróleo de hace nada. ¿Qué te crees? ¿Que el petróleo va a estar valiendo lo que valía? Yo le metí fuerte cuando valía 20 dólares el barril o algo así. Sí, diría que valía 20 dólares. Entonces claro, eso empezó a subir de la hostia. Entonces eso era muy fácil. O sea, por eso digo, yo me beneficio de gangas. O sea, yo no voy a sacar ningún curso de bolsa ni nada porque te enseñaría cómo pillar gangas. Que bueno, también podría ser un punto, pero no creo que valga la pena. Entonces yo gano dinero en bolsa esporádicamente porque invierto en gangas que a mí me lo parecen. Me pensaba que GoPro era una ganga cuando sacó el Mavic, el dron de GoPro. Y me metí una talega, una talega que no veas. Así que bueno, lo que yo creo que a veces son gangas, pues no lo son. Pero bueno, básicamente es así como opero yo en bolsa. No quiero decir en ningún momento que no hagas cursos o que no te formes. Al revés, fórmate y haz los máximos cursos posibles porque es un mundo que es ciertamente complejo y entender un poco las herramientas y cómo funciona es básico. Eso por un lado. Por otro lado, es toda la gente esta que sale con Lambos y todo en Instagram diciendo que lo ha ganado con la bolsa y tal. Bueno, si haces las operaciones más o menos bien, te puedes comprar una moto. Pero un Lambo tienes que hacer muchas operaciones muy bien. Y no sé, yo soy bastante escéptico con estos vendedores en Instagram porque, no sé, yo considero que, a ver, puedes hacer cursos y tal, ¿no? Pero no sé, si te compras Lambos, Ferraris en trading, ¿para qué mierda vas a estar perdiendo el tiempo haciendo cursos o vendiendo cursos, no? Entonces, no le veo mucha coherencia yo ahí. Entonces, busca cursos en plataformas dedicadas a cursos y todo esto. Sigue blogs y información un poco más contrastada que no esta peña que vende cursos con Lambos y todo eso. Porque, no sé, yo soy un poco escéptico con todo, también tengo que decirlo. Pero eso no me transmite mucha confianza, la verdad. Y, como verás, hoy es el día siguiente, la moto está sucia y es porque no me he aguantado a salir en moto y ensuciarla un poco y a quemar un poco de calorías. Porque, básicamente, aunque sea un truño de circuito, pues para quemar un poco de calorías y reventar todos los brazos ya sirve. Así que, básicamente, por eso he salido. Va, venga, que no se ve. Venga, va. No te grabo. Que no, 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 no lo quiero esto. Vale, vale. Me da igual. Te voy a decir que no. No me vas a decir que no. Sí, sí, no, no. Porque mando yo. El blog es una dictadura y yo soy tu dictador, nena. Sí, se te ve súper pequeña. Te aseguro que no se ve nada. No, no, es que te voy a decir que lo quites, así que me da igual. Contra más guapas seas, más tonterías tienes. Sí, claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. A ver, que solo quiero ver cómo se ve. Que ya sé que me estás grabando, ¿eh? No me importa. Mi amor. Ahí veo un zoom de kilo. Mi amor. Venga, va. Que no estoy grabando. Va, que pesado eres, joder. Yo también te grabaré así. Pero claro, como tú editas y sacas lo que quieres y lo que no quieres, pues claro. Coño, pero si yo soy igual de feo siempre, no me queda otra. Claro. Pues yo estoy mejor de otra forma, así que... Fumo a tope. Y para acabar el vlog, quería recomendar un par de libros, que es también un tema muy recurrente de mensajes directos en mi Instagram. Y no te voy a decir de qué van los libros porque tardaría un huevo y soy la peste resumiendo. Pero uno es el de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, que es posible que te lo hayas leído. Pero si te lo has leído, léete la saga, sobre todo uno que es incrementar la inteligencia, el coeficiente intelectual financiero. Algo así es. Ahora no me acuerdo. De todas formas, está en la descripción. Y luego, el siguiente libro, que este es brutalísimo y a mí me marcó mucho. Estos libros son libros que me he leído hace mucho tiempo, ¿eh? El de Tim Ferriss, La semana laboral de cuatro horas. Eso es brutal. Carla se lo ha leído un montón de veces, se lo he recomendado y no ha parado de leérselo. Es que me suena, ¿eh? Ha estado ahí subrayando, recomendando cosas a amigos, ¿verdad? Oye, es que me recomiendas mucho. Carla no se lee ni uno de los que le recomiendo porque le aburren. Oye, pues es que una novela es mucho mejor. Eso parece que esté dando clases o algo. Exactamente. No le hagas caso de nada porque mis libros no son nada de clases ni cosas teóricas. No, es experiencia compartida. Siempre te quedas pensando todo el rato. Bueno, es interesante porque te hace darle la cabeza y se te ocurren. Yo además tengo un problema y es que voy leyendo y como van soltando cosas tan interesantes, me desconecto del libro porque ya pienso en cómo aplicarlas. Y uf, me cuesta leer continuo que no veas. Estoy de acuerdo. Pero te recomiendo esos dos libros y píllatelos porque vale la pena y incluso los tendrás ahí en la estantería y quedarás ahí como un tío que sabe aunque no te los hayas leído. Pero bueno, esa es la clave, esos dos libros. Iré recomendando muchos más, pero para abrir boca, estos. Y ahora para acabar el vlog en condiciones, un par de wheelies. Hasta aquí el vlog, si te ha gustado dale like, comenta lo que creas o lo que te interesaría saber en un próximo vlog y suscríbete si no lo has hecho ya. Que hay mucho por ahí que está mirando sin estar suscrito y se pierde contenido, canela, semanal y nada, hasta aquí el vlog.